un nene, un nene que vive en Chile, que tiene solamente 13 años, se llama Renato y antes de hablar con él, vamos a compartir el video, miren Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia un hermano nuestro, que sin duda fue una gran mascota pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro señor se lo ha llevado así que descansa en paz chimuelos Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelos al ataúd Ave María, Don Cristo, lleva al chimuelos a su lugar, chimuelos descansa, ya estás en paz y ahora, el momento más triste de la jornada sin duda, adiós chimuelos, descansa en paz ¡Eh, perro hueón, sale! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde, coño? ¡¿Quién lo comió?! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Graba esto! ¡Suelta a mi chimuelo! ¡Bueno! ¡No te voy a dejar de respirar hasta que me abri la boca, mierda! ¡Abre la boca! 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 como decimos ahora, ¿no? En las redes sociales, cargadas, hablando de Chimuelo, de su dueño, Renato. Pero nosotros queremos conocer la historia real, lo que hay detrás de este amor de este nene de 13 años por su mascota que falleció. Y por eso vamos a hablar con él, con Renato, vía Skype. ¿Cómo estás, Renato? Estás ahí con tu papá, te veo. Viviana, te saluda. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Hola al padre también, me escuchan los dos perfectamente. Sí, hola Viviana. Mucho, perfecto. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Teníamos muchas ganas de hablar con ustedes. La verdad es que, no sé, ustedes deben estar más sorprendidos que nosotros acá desde Argentina con todo lo que generó el video. Imagino que no tenían ni pensado todo lo que se generó después en varios países, en Chile, aquí en Argentina, tengo entendido que en otros países de la región también. Sí, la verdad es que bastante sorprendido, partiendo porque nunca pensamos que esto saliera a la luz pública. O sea, era algo totalmente casero, que se compartió en algún minuto en un grupo familiar. Y no sabemos cómo se filtró, porque este video lleva más de un mes desde que se hizo. O sea que, ¿tu hermano te grabó, Renato, mientras trataban de enterrar a Chimuelo? Y después con ese video, nada, lo compartieron entre la familia, digamos, entre los íntimos y después ya perdieron noción de qué pasó. Así es. Así fue. Renato, contame... Y se filtró bien. Claro, así fue que se filtró bien. Contame, Renato, ¿cómo tenés contacto con Chimuelo? ¿Cómo es que lo compras? ¿Por qué? Bueno, a Chimuelo yo lo compré en una tienda de mascotas. Y yo lo vi en la jaula de los periquitos, creo que le dicen allá. Abajo de la jaula lo vi tirado en el suelo y que los otros periquitos le pegaban. Y así decidí comprarlo. Lo viste como... Te dio pena que estaba solo ahí en la jaula y que los otros lo atacaban. Sí, me dio lástima. Y sabía que conmigo iba a estar mejor. Bueno, ¿y qué pasó con él? ¿Por qué murió? En un ataque al corazón. ¿Ustedes estaban viendo días previos a que se muriera tu mascota, de que algo le estaba pasando? ¿O vos, que tenías mucho más trato con él y más relación, notaste algo raro, Renato? Sí, un día que lo tomé, noté que los latidos del corazón se aceleraban y bajaban. Y entonces ahí como que vi que algo pasaba. Y al día después de eso, Chimuelo falleció. ¿Se dejaba agarrar fácil? Sí, muy fácil. Uno ponía el dedo adentro de la jaula y Chimuelo se subía. Me muero. No se dejan agarrar habitualmente. Son más reacios, pero con vos se dejaba. Sí. Tenían una conexión especial. Y ahí estamos viendo el video, mientras hablamos con vos y con tu papá Gonzalo, que aparece en el medio tu perra, Chloe, ¿no? Una Weimaraner, que sabemos que es una perra de caza, digamos. Le encanta cazar, tener una presa. Y ahí no tuvo reparo y trató de quedarse con Chimuelo. Pero hiciste todo lo posible por rescatarlo. Y la Cleo siempre ha sido muy... como que tiene ganas de comerse a los pájaros desde que la adoptamos. ¿También Cleo es una perrita adoptada? ¿De dónde? Es adoptada. Una familia, como nosotros vivimos en el campo, una familia. Supo que nosotros vivíamos ahí, que teníamos más perros y ellos estaban con Cleo en un patio súper pequeño. Cleo estaba muy estresada, entonces así como que nos contactaron y nos quisieron regalar el perro y nosotros aceptamos. Renato, ¿te gustan mucho las mascotas? Sí, mucho. ¿Tenés a tu perrita? ¿Tenías a Chimuelo? ¿Tenés más? Porque ahora yo tengo una información que te gustaban mucho los erizos. Sí. Y como falleció Chimuelo, ¿alguien te trajo un erizo? ¿Es tu nueva mascota? Sí. Sí. Y también... pero tengo más mascotas. En total tengo 17 mascotas. ¿17 mascotas? ¿Qué más tenés? Tengo seis... seis aves. ¿Seis qué? Seis aves, pájaros. ¿Seis aves? Sí. Un caballo, seis perros, un erizo, una tortuga, un cuy y un hurón. Un hurón. Ah, bueno, te encanta. Gonzalo, ¿y ustedes aceptan cada pedido de Renato? ¿Siempre les pide que le compren alguna mascota o que rescaten o que adopten? Sí, la verdad es que compartimos una afición por los animales del campo. Estamos acostumbrados a tenerlo. Afortunadamente tenemos el espacio y el tiempo para darle buenas condiciones. La verdad es que demanda bastante trabajo. Sobre todo en la época escolar de Renato, que no me puede ayudar mucho con esto. Hay que apoyarlo en el cuidado diario, aseo, alimentación. Se enferman, hay que buscar veterinario. Bueno, es como tener más niños. ¿Sabés qué me parece importantísimo, Gonzalo, lo que estás diciendo? Porque hay muchas personas que adoptan animalitos, ya sea perro, caballo, un loro, un ave, y creen que es un juguete. Y no es un juguete. Es un ser al que hay que dedicarle tiempo, al que hay que amar, al que hay que respetar. Mira, yo le doy también un enfoque de crianza a mi hijo. En el fondo, cuando uno tiene una mascota y le enseña uno a los niños a cuidarla de buena manera, es en el fondo hacer un trabajo previo para el día de mañana cuando ellos sean padres. Asumir responsabilidades, saber que hay un ser que depende de ti, de alimentación, de salud, de cuidado, de todo. Y en el fondo, una enseñanza de vida también para los niños. Sí. Totalmente. Renato, nosotros nos sorprendimos mucho y nos quedamos muy conmovidos por la despedida que vos armaste para Chimuelo. Eso, digamos, es tu forma de hacerlo. ¿Alguna vez ya habías pasado por una situación así de que se te muriera una mascota? ¿Y habías hecho algo similar o fue la primera vez? No, la primera vez que, por decirlo así, grabamos y hablamos tanto, pero fue muy improvisado porque, de hecho, ni siquiera teníamos planeado grabar. Yo le digo a mi hermano Santiago, que él me grabó, le digo, acompáñame a Tierra, a Chimuelo. Y llegamos al lugar y mi hermano sacó el teléfono y empezó a grabar. Y ahí surgió el video, pero nunca planeamos grabar ni nada. Y también vos en el video cantás, lo nombrás a él. ¿Eso también te surgió espontáneo? Sí, fue improvisado. No preparamos nada. Escuchame, y después del fallecimiento de tu mascota, porque me decía tu papá que si bien el video se conoció y trascendió ahora, esto pasó hace un mes, ¿cómo fueron los días siguientes? Porque es muy triste que se muera la mascota que uno tanto quiere. No, fueron tristes y como que se sentía que Chimuelo faltaba. ¿Vos sentías que Chimuelo? Faltaba, que no estaba. Faltaba, lógico. A pesar de que tenés otras aves, él tenía algo especial y vos te enamoraste desde el primer momento que lo viste. No podía volar bien, ¿no? No, tenía una deformidad genética que hacía que sus alas no crecieran. Claro, también por eso se dejaba agarrar mucho más. Sí. Le gustaba estar con vos. Renato y Gonzalo, ¿qué está pasando ahora con ustedes? Además de no imaginarse el revuelo que se generó con el video, tenemos entendido que hay empresas que ya están hablando. Desde el gobierno le han acercado el erizo a Renato, que le puso el mismo nombre también, Chimuelo. Pero, ¿tienen pensado hacer algo con todo esto que se generó o no? No, la verdad es que nunca. De hecho, en algún minuto fue bastante importante el tema de saber si no íbamos a abrir a los medios. A raíz de este revuelo yo empecé a leer comentarios, vi un par de comentarios negativos. Dije, nos vamos a abrir a los medios para aclarar el contexto en que se generó. Hubo un poco de polémica por quizá un posible morbo de grabar un funeral. Pero yo dije, no, quiero aclarar el tema, que todas nuestras mascotas tienen un funeral, no cantadas ni grabadas, pero es habitual en mi casa. Un niño chico de ocho años fue a grabar, o sea, lo encuentro total y absolutamente normal. Y la improvisación del canto Renato, esa improvisación él la tiene desde siempre. Entonces fue una suma de cosas que puede ser visto de mala manera. Entonces decidí acceder a los medios para aclarar el contexto en que se generó. Ahora, económicamente, la verdad es que no tenemos ningún objetivo económico. De hecho, bueno, les consta a ustedes, nosotros damos todas las entrevistas para, en el fondo, dar a conocer la historia, pero no hay nada económico detrás de esto. A mí me parece excelente lo que decís, Gonzalo, lo que contás vos, Renato, también. Que sos tan chico, tenés 13 años y tanta, digamos, tanta mentalidad puesta a beneficio de cuidar, de querer, de amar a las mascotas como hay que hacerlo. Y yo opino como vos, Gonzalo, ¿por qué no hacer visible la despedida de un ser que tanto amamos y que está en nuestra casa? Por eso yo lo decía al comienzo, porque han surgido también, ustedes deben saber, ¿no? Chistes, memes en las redes sociales, hablando de Chimuelo, pero más allá del nombre que para algunos le puede resultar gracioso. Pero vos se lo pusiste, ¿por qué le pusiste este nombre, Renato? Por una película que se llama Entrenando a mi dragón, que el personaje principal tiene un dragón que tiene un problema en el ala, como Chimuelo, y no puede volar. Entonces, como que coincidió el mismo problema y ahí el nombre, y de ahí sale el nombre. Ahí está, le pusiste igual, igual que el personaje de la película. Yo les agradezco a los dos por el mensaje, ¿no? Esto que vos decías, Gonzalo, nada que ver con el morbo de la situación, sino todo lo contrario. Nos conmovimos, me parece. Al menos hablo por lo que pasó aquí en nuestro canal, nos conmovimos por la historia de él, de un nene tan chico y evidentemente tan rodeado de amor, de familia. Y me parece que está muy bien hacer un funeral para despedir a una mascota tan querida. De hecho, ahora voy a hablar de eso con una psicóloga que ya está en nuestros estudios para hablar de cómo hablar del duelo con nuestros hijos cuando se muere una mascota, que pasa a ser un integrante más de la familia, o al menos esa tendría que ser la visión y el concepto, ¿no? Para tener mascotas. Sí, mira. Y ahí tocaste un punto también muy importante, que hay un proceso natural de la vida, que también es el final de esta, la muerte, y cómo aprender a tomarla en forma natural porque nadie escapa de esto. Entonces también es una buena manera de empezar a asimilar y asumir que hay un proceso natural en la vida de todos los seres, que es la muerte. Totalmente. Y muchas veces tratamos de no tocar el tema, hay un tema bastante tabú, con los niños, cómo contarles cuando fallece un ser querido, que pasa lo mismo con las mascotas. Totalmente. Yo les agradezco a los dos, a Gonzalo y a Renato, me encanta hablar con ustedes. Y además el mensaje que nos han dejado. Gracias, Renato, sos hermoso. ¿Querés ser veterinario cuando seas más grande? ¿O no? ¿Sí? Sí. Sin duda. Sí. Me parecía. Me parecía. Vas a ser muy buen veterinario, porque sos muy amoroso. Te mando un beso enorme. Gracias, Gonzalo, también por estar. Beso. No, gracias a ustedes. Beso. A los dos. Muchísimas gracias. Gracias.